Viticultores de Aguascalientes están en plena cosecha de uva de mesa, así como para vino y para industria en una superficie en producción de cerca de mil hectáreas en el estado. Además de que la recolección de la fruta continuará durante el mes de agosto, así lo informó el secretario de Desarrollo Rural y Agroempresarial del estado, Miguel Muñoz de la Torre. Pues tenemos toda la parte de globo rojo, que es la fruta pues como tal, la parte de vinos, pues hay un resurgimiento en tema de, el hablar de vinos, hablar de bodegas, de vinícolas, se resurge, o sea, va un poquito relacionado con el tema de valor agregado, es decir, que en vez de vender la fruta en tema a granel, la transformas en una botella de vino tinto, pues creo que eso es un tema que nos interesa mucho en la Secretaría del Sector, que le den un valor agregado, no por nada tenemos al día de hoy más de 80 etiquetas de vino estatal. En este sentido, el titular de la CEDRAE señaló que en el estado participan en esta actividad 186 productores con una superficie total establecida de 1.365 hectáreas. Por superficie cultivable se encuentra principalmente la uva de mesa, le sigue la uva para industria y luego de vino, en sus diversas variedades. 270 para vino, el tema, el gran reto de la uva de vino es que a lo mejor en poca superficie te genera pues un gran reto del tema de la transformación, el tema de distribución de tu vino tinto, pero nos vamos por el tema globo rojo, que es la uva principal, tenemos varias escamas comerciales, tanto gente de distribuidores directos aquí en la entidad, como gente que les acopia su uva y les distribuye a nivel nacional, en el Mercado de Bastos de México, en Morelia, traen algo para Monterrey, y pues en promedios de 9.50 a 12 pesos depende la calidad del agua. Por último señaló que el municipio de Cocío es el que realiza principalmente la actividad vitícola a la que se suman los principales municipios de Aguascalientes, San Francisco de Romo, Pabellón de Arteaga, Rincón de Romos, Tepesalá y San José de Gracia. Con imágenes de Jacobo Flores, reportó para Quiero Noticias, Juan Miguel Villalobos de Luna.